La pintura y la colocación de algunos nuevos juegos para niños de 1 a 12 años, entre ellos el famoso subibajas, mazamacas y toboganes. Estamos reconstruyendo todo el play, es viejo que habían hecho, lo estamos haciendo casi nuevo, después estamos poniendo más juegos, como un tobogán gigante que estaba antes ahí en el parque, nosotros lavamos para este parquecito, los subibajas que no tenía, ya ahora sí va a tener, después le hicimos más mazamacas y un playcito pequeñito para niños de 1 a 5 años. Además se colocarán algunas bancas y mesas con la intención de que las familias puedan compartir un momento agradable con sus seres queridos. Correcto, las banquitas, a futuro se le va a poner la mesita también para que las madres o los padres que quieran cuidar a sus hijos puedan disfrutar ahí un fresquito o alguna comidita. Sí, también se van a pintar de los colores que es normal, que son varios colores que llevan esos playcitos para más disfrute, para más embellecer el parquecito. La Asociación de Desarrollo de Palmar Sur pretende que se coloquen reductores de velocidad y barras protectoras para evitar algún accidente de tránsito en este lugar, ya que pasa una carretera muy importante por donde transitan muchos vehículos. La Asociación de Desarrollo está haciendo la gestión a ver si se puede con la policía de tránsito que pongan reductores de velocidad o con la municipalidad a la institución que le corresponda y tratar de ver si se pone una barrera de contención que ponen en las carreteras donde hay muchas zonas de peligro, ponerla aquí al frente para que si algún carro se sale de la vía que no sea peligroso para los niños. La inversión de esta obra ronda los 2 millones de colores y fueron aportados por la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal. ¡Gracias!